Vídeo de la guía del usuario de la aplicación CareSenseir. Los usuarios de la aplicación CareSenseir pueden gestionar eficazmente la glucosa en sangre con CGMS, un sistema de monitorización continua de glucosa. En este vídeo aprenderá a utilizar la aplicación CareSenseir. Comprender los datos de glucosa. En la aplicación CareSenseir, los niveles de glucosa en tiempo real y la flecha de tendencia de glucosa se muestran en la pantalla de inicio. Su lectura de glucosa en tiempo real se volverá verde si se encuentra dentro de su rango objetivo. Se volverá naranja si está por encima del rango objetivo. Se volverá rojo si está por debajo del rango objetivo. Las flechas de tendencia de glucosa indican la velocidad y dirección del cambio entre las dos lecturas de glucosa más recientes. Se muestra como una flecha en el lado derecho de la lectura de glucosa más reciente en la página de inicio. Toque el icono de estadísticas de glucosa en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio para ver las estadísticas del nivel de glucosa en las últimas 24 horas. Toque el icono del modo horizontal en la pantalla de inicio para ver su tendencia de glucosa con más detalle. En el modo horizontal puede ver los eventos registrados junto con su tendencia de glucosa y cada evento se muestra como un icono encima de la línea de tiempo. Toque los iconos de eventos para obtener más detalles. Las tendencias y eventos de glucosa de 24 horas se muestran de forma predeterminada y los usuarios pueden hacer zoom con los dedos para ver un gráfico de tendencias de 6 o 12 horas. Puede consultar el historial de alertas de glucosa, alertas de sensores y alertas de conexión que ocurrieron mientras usaba la aplicación. ¿Cómo utilizar el libro de registro? Descubra eventos relacionados con la gestión de la glucosa en el menú Libro de registro. Los registros de eventos registrados se muestran en orden desde el más reciente en la parte superior. Para grabar un nuevo evento, toque el icono Más en la esquina inferior derecha de la pantalla. Elija un evento entre glucosa en sangre, ejercicio, insulina, cetona, comida, medicación y nota. Complete los detalles del evento y guárdelo. Se completa la grabación de un evento. Puede conocer los eventos registrados en el libro de registro o en el gráfico de glucosa horizontal. ¿Cómo calibrar? El sensor de monitorización continua de glucosa mide la glucosa en sangre analizando la concentración de glucosa en el líquido intersticial. Sin embargo, hay un retraso de 5 a 15 minutos en comparación con los niveles reales de glucosa en sangre. Para minimizar esta diferencia, CARE Senseir utiliza mediciones de glucosa en sangre con la punta de los dedos para calibrar las lecturas de glucosa en sangre del sensor. La calibración ajusta las lecturas del sensor con la glucosa en sangre real, optimizando el rendimiento de CARE Senseir. Calibre bajo las siguientes circunstancias. Primero, pinche la punta del dedo dos veces después del calentamiento del sensor para medir la glucosa en sangre e ingrese estas dos lecturas para la calibración inicial. El primer día de uso del sensor calibre cada 12 horas y al día siguiente calibre cada 24 horas. Después de la primera calibración, solo tendrá que medir la glucosa en sangre una vez. Antes de medir la glucosa en sangre, lávese las manos con agua tibia y jabón y séquelas bien. No aplique loción ni crema hidratante en la mano. Limpie el sitio con un algodón con alcohol y extraiga sangre. Se debe extraer sangre de la punta de un dedo para obtener una lectura precisa de glucosa. Introduzca la lectura de glucosa por punción digital dentro de los 5 minutos. ¿Cómo configurar alertas? La aplicación CareSensei notifica sobre cambios en los niveles de glucosa y el uso del sensor. Las alertas de glucosa le notifican sobre niveles altos y bajos fuera de su rango. Configure los rangos de niveles de glucosa muy bajos, bajos y altos y ajuste los tipos de alerta. Active o desactive según sus preferencias para cada alerta. La alerta de cambio rápido de glucosa se activa cuando su lectura de glucosa excede un cierto nivel. Configure alertas de glucosa que cambian rápidamente para cambios de 2 miligramos decilitro o 3 miligramos decilitro. Dentro de alertas del sistema, habilite de forma selectiva las notificaciones de calibración, pérdida de señal, batería del sensor, caducidad y errores. Cuando habilita el modo de silencio, todas las alertas se desactivan. Sin embargo, las alertas que son fundamentales para un uso conveniente del sensor no se ven afectadas por el modo de silencio. En situaciones en las que se necesita alertas, el modo silencio se puede activar y desactivar según se desee. El medidor de glucosa en sangre con Bluetooth de eSense se puede conectar con la aplicación para enviar automáticamente datos de glucosa a la aplicación. Pulse Configuración en la parte inferior de la pantalla de inicio. Pulse el medidor de glucosa en sangre. Pulse el icono Añadir en la esquina superior derecha. Siga los pasos descritos en el manual para preparar la conexión Bluetooth. Pulse el medidor de glucosa en sangre que desea conectar en la lista de dispositivos conectables. Una vez completada la vinculación, puede seleccionar e importar datos desde su medidor de glucosa en sangre. Cómo conectarse con su médico. La aplicación CARE Sensei permite a los usuarios compartir sus datos de glucosa con familiares, tutores o profesionales de los servicios médicos. Los profesionales sanitarios pueden instalar la aplicación SENSE 365 en sus dispositivos para recibir y controlar los datos de glucosa del usuario. Después de ejecutar la aplicación de usuario CARE Sensei, pulse Ajustes en la parte inferior de la pantalla de inicio. Pulse Profesionales de atención médica. A continuación, pulse Conectar para vincular su cuenta a las cuentas de los proveedores de asistencia. Pulse Generar código compartido. Elija los datos que desea compartir con su médico. Entregue el código compartido generado a su médico. Ahora vamos a introducir el código compartido en la aplicación SENSE 365. Después de ejecutar la aplicación SENSE 365 en el dispositivo inteligente del médico, pulse Ajustes en la parte inferior de la pantalla de inicio. Pulse Conexiones. Pulsa el icono Añadir en la esquina superior derecha de la pantalla. Introduzca el código de compartición proporcionado por un usuario del sensor. Pulse OK para completar el proceso. Una vez completado, aparecerá una notificación emergente en la aplicación CARE Sensei del usuario del sensor. La siguiente parte mostrará cómo introducir el código de compartición generado en el sitio web SENSE 365 en la aplicación CARE Sensei. Pulse Conectar para vincular su cuenta a la cuenta del proveedor de atención médica. Primero, ejecute la aplicación CARE Sensei. Pulse Profesionales de atención en la configuración. Y luego, pulse Conectar. Pulse Introducir código de uso compartido. Introduzca el código compartido proporcionado por su médico. Si el código compartido es válido, aparecerá una alerta de confirmación del médico en la pantalla. Asegúrese de agregar a la persona adecuada. Pulse Aceptar para completar el proceso. Puede dejar de compartir temporalmente datos de glucosa con su médico o cambiar el elemento compartido con su médico. Pulse el icono de eliminar si desea desconectarse de su médico. Pulse Desconectar en la ventana emergente para completar el proceso. La aplicación CARE Sensei proporciona tutoriales y preguntas frecuentes. Pulse Tutoriales en Soporte en la configuración. Puede consultar cómo utilizar el producto. Pulse Preguntas frecuentes en el menú Configuración para obtener más información. Póngase en contacto con el representante de ventas local autorizado de eSense para cualquier consulta sobre el producto.